¿Quién puede pasar a resolver el ejercicio? Yo, yo, yo paso. ¡Ay, viento! ¿Cómo? ¡Vamos! Joven, ¿me pasa algo? Sí. Me siento mareado. Salga a tomar un poco de aire que ahorita regoce. ¿Y ahorita usted paso a resolver el ejercicio? ¿Usted? ¡No, no, 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 no! ¡Borracho! ¡Los gritos! Oye, Lupita, ¿viste cómo se puso? Estaba como todo pálido, ¿no? Pues sí, a lo mejor fue porque no supo responder al ejercicio y le dio pena aceptarlo. No, 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 es que no fue eso, Lupita, a mí se me hace que no. Entonces, maestra, maestra, perdón, ¿puedo ir al baño? No. Señorita, parece que tiene receso. No, 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 es que esto es urgente. De veras. Vaya. Si lo que eso está mal, borra eso, está todo mal. ¿Alguien? ¡Ey! ¿Alguien puede pasar a resolver el ejercicio? El árbol más alejado. El árbol más alejado, el jardín. ¡Teo! ¿Por qué, Teo? Si te sientes tan mal, ¿qué es aquí tan lejos? ¿Por qué me tienes que estar siguiendo? ¿Qué no tienes que ya no quiero saber más de ti? ¡Lárgate! ¡Bótate ya! ¿Qué pasa, Teo? ¡Ya, vente, ya! ¿Por qué no confiesa, señorita Luján? Todo sería mucho más sencillo. Pero es que... Usted no lo entiende. Me están acusando de algo que yo no hice. ¿Sí? Me echan la culpa, sí, sin pruebas, nada más porque sí. No entiendo. Mire, no tiene caso que lo niegue. Porque ya encontramos la cartera de la profesora entre sus pertenencias. Pero, ¿qué cartera? Esta. La que le robó a la maestra Renata, la maestra de matemáticas, en su clase. Ok, ok, vamos a dejar esto aquí. Su tutor me pidió que le hiciera reflexionar. Por eso yo me tomé la molestia de hablar con usted. Pero solo tiene de plazo hasta mañana para confesar. Aproveche. Aproveche ese tiempo para meditar el respeto. Y ahora, sálgase de mi oficina, Luján. Yo después la mando a llamar. ¿Qué pasa? Luján, te estaba esperando. ¿Qué onda? ¿Qué pasó con Gandía? Nada. No pasó nada. ¿Cómo que nada? Mira la cara que traes. No pasó nada, Selena. Lo que pasa es que... Mi tutor le habla al director para darle órdenes. Y el director me las da a mí. Eso es lo que me pone histérica. Eso es todo. Ya. ¿Seguro que nada más es... ¿Segura que nada más es eso? ¿Segura, Selena? Y por favor, dame un salto ahorita, ¿no? Déjame en paz. Por favor. ¿Qué? Pero es que, ¿por qué no te puedo preguntar nada? ¡Luján! Ay, pues ahora, ¿qué hice? ¿Qué onda, Nico? Oye, ¿no has visto a Miguel? Supongo que está en la sala de lectura, sí. Pero él siempre estudia en las tardes, ¿no? Pues, no sé. Desde que trabajé con los Colucci no tiene tiempo y no le queda de otro. ¿Y qué tienes? ¿Estás mal por algo Lupita? Sí. Prefío estar con Pilar de Colomino. ¿Y qué? ¿Por qué te preocupas por eso? Porque estoy casi seguro que esta junta la mete de ideas en la cabeza en contra de mí. ¿Qué es esa pilaxita, neta? Ya, tenemos que hablar. José, no manches. Está gastando onda vueltas. ¿Qué haces aquí? Ni me hable borro eso, Nico. ¿Entiendes? ¿Qué te pasa, loca? ¿O qué viene? No, no, no estoy loca. Estoy harta. Estoy harta, pero antes de irme voy a aclarar contigo. ¿Eh? Nico, por favor, hazme el paro y fíjate. Échame aguas por si alguien viene y me avisas, por favor. Por favor, Nico. ¿Qué te pasa, Teo? ¿Qué me pasa de quién? ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué no hiciste eso? ¿Por qué? ¿Hacerte qué? Es que, Teo, te vi con la cartera de Renata, por favor. Y después aparece mi mochila. ¿Por qué quieres que me corran en la escuela? Entiende que no sé de qué hablas. ¿Qué hice? A mí ya me la sentenciaron, Teo. A mí ya me la sentenciaron, pero es por tu culpa. Y esto no se va a quedar a su vida. No, ya, espérate. ¡No se no! ¡No se no! ¿Qué te hice yo? ¿Qué te hice yo? Ya, ya, tranquila, tranquila, ya. ¿Qué te hice yo? ¿Qué te hice yo? ¿Qué te hice yo? ¿Qué estás haciendo aquí, eh? Pues, eh, nada. Como nada, es una pregunta. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues, eh, estoy, estoy en el pasillo. A ver, con permiso. No, no, no. Lo que pasa es que mis compañeros están estudiando. Entonces, si ahorita entras, aparte que se van a distraer, pues, la van a agarrar contra mí. O sea, entonces, por eso mejor ahí dan ese tiempo que estudien y todo. Quítate, quítate. ¿Qué está pasando aquí? No, eso no es lo que parece. Tú cállate. Y tú, Luján. Tu tutor le pidió a Pascual 24 horas para que recapacitaras, pero... Lo que no sirvió de nada, ¿verdad? Vas a ver cuando se entere de lo que pasó aquí. ¿Dónde vas? Ven aquí. Venga, Graciela. Ven. Ya te dije que no quiero escucharte. Y yo ya le dije que yo no iba a... No, no me digas nada. No me trates de ver la cara de estúpido. Pero, por favor, yo no iba a pasar la noche con Teo. Ah, no, entonces, ¿qué hacían los dos en el cuarto desnudos? ¿Desnudos? ¿Sabe que no tiene caso que yo le explique nada? Porque finalmente usted va a pensar lo que quiera. No, ¿sabes qué? Tu tutor y el colegio han hecho un esfuerzo enorme por tratar de regenerarte. Pues veo que es inútil. Tú nunca vas a ser una persona normal. Yo soy una persona normal. Eres una persona normal. Claro. Sí, sí, normal. Digo, si hablamos de la gente como tú. Las de las calles. La gente pobre. Sí, eres muy normal ahí. ¿Sabes qué? Es muy curioso cómo todavía lo tienes dentro. La gente que se comporta como tú nunca, nunca va a ser gente de bien. Eso no es cierto, señor. Claro que es cierto. Y te voy a decir otra cosa. Ojalá y te corran de este colegio, Lucán, porque te van a hacer un favor. Porque ¿sabes qué? Vas a regresar a donde perteneces. Con las calles. Con tu gente. Lucán, Lucán, ¿qué pasó? No quiero hablar de eso, Selena. Suelta a mí. Por favor. Es que ese hombre es muy basura. Dime por qué te trata así, caray. La única basura aquí soy yo. La única que ya no vale nada soy yo, porque ya me van a correr del colegio. De hecho, ya me corrieron. Pues es que, ¿por qué no me cuentas todo? Lucán, yo te quiero ayudar. Ya, Teodoro, bájale tu intensidad. ¿Por qué no mejor en vez de estar dando vueltas vas y le dices a Pascual todo lo que sabes y ya? ¿Se acabó? Es que nada sirve. Siempre que le hablas de la logia, te va, dice que son fantasías. Yo le digo claro que no me va a creer. ¿Y entonces qué vas a hacer? Pues no sé lo primero de todo, que no sé qué voy a hacer. No tengo ni la menor idea. Sí, de veras. Chavos. Oye, la cosa está cada vez más pesada. Ahora metieron una cartera robada en la mochila de Luján. Eh, sí, 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 ya sabíamos eso. Bueno, obviamente eso es de la logia. ¿Ustedes, ustedes saben algo? No, 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 yo no sé nada. A ver, ¿sí se dan cuenta que si no hacemos algo y si no se arreglan las cosas, Luján va fuera del colegio, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta de eso? Hay que movilizarnos. Sí, este. Neta, si saben algo, díganlo. Neto. Ya te dije que no sé nada. ¿Me oíste o qué? ¿Sabes qué? Ya no sé si creerles o no. Últimamente ustedes dos parece que tienen sangre de horchata, mi calle. No sé si creerles o no.